Un video de una canción que se llamaba Libre, se llama Libre, hicimos un video CGI bien innecesariamente ambicioso y quedó bien mierda, nos funcionó y teníamos una semana para sacar el video porque teníamos que darle al deadline y el resuelve fue con este director Miguel Sayas que dijo mira mano podemos meterla con el budget que teníamos después de haberlo botado todo en un video CGI, me dice yo puedo meter la banda completa en una carroza y nos vamos por ahí por la milla de horas y yo coño como que le... ¡Hace falta algo! ¡Hace falta algo! Y la noche anterior dije para el carajo me voy en calzoncillo y me tiré los tighty wires con media y los músicos se montaron conmigo, fueron a fuego ¿Y la gente sabía que eso había sido un plan B? No lo creo, no lo creo, no lo creo, ese fue el video que salió ¿Y cuál era el concepto del video CGI? Eh, había una motora que estábamos corriendo, había una fogata, había un globo Dos cosas bastante dúable en vida real Claro, exacto, un globo de helio Ok, no tan dúable Bien, estaba Charro y yo sabía que iba a quedar Charro, le estaba diciendo a todo el mundo esto va a quedar bien mal No, pero danos break, danos break y cuando vimos el resultado final pues nada, ya se había apagado ¿Cómo tú le dices? Porque obviamente tú eres la figura que más se le rompe el corazón cuando de momento el video no queda bien Pero hay que romperle la noticia a algún director, a algún productor, como mira, esto no procede ¿Y quién tuvo que decir esa noticia? Pues más, yo se la digo a mi equipo, tú sabes, se la dije al equipo de Sony en aquel momento Más, a nuestro función y era bastante obvio, no tuve que vender la idea de que esto es una mierda Newsflash, esto es una mierda Exacto, bueno, de acuerdo todo el mundo Y ellos pues básicamente le dicen a la casa productora de aquel momento Que tú sabes, seguramente le dieron un poco el ego, pero se fueron con los chavos a la casa Entonces pues no hay tanta pendeja Exacto, exacto Y no, y quizás a mí me ha pasado que yo he grabado cositas comerciales que están malos Que me hubiera encantado que me dijeran, verdad, no vamos a subir eso Porque, ajá, tú sabes que esto es una mierda Exacto, exacto Pues malo, pero sería chévere Si no, pues por carajo Sería chévere, tú que eres un artista tan audiovisual Sería chévere que un día ver ese video Eso, ¿tiene posibilidad de ver La Luz del Día alguna vez? La mierda esa La mierda esa, yo no lo tengo Lo entre por ahí Yo preferiría no verlo porque me acuerdo sufrir Así cringy y cringy de mirarlo, brother Fue bien heavy Ese día tiramos dos videos Ah, pero eso estuvo bueno porque hicimos dos videos Uno fue un lyric video de vivo Y en ese ganaron Ok Ahí lo hicieron cabrón Y así que, mira, este nos gusta, el otro no